¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Están todos bienvenidos un día más a mi canal Y sí chicos, pues en este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir un montón de pavos totalmente gratis Y es que sí chicos, hoy os traigo un vídeo que es totalmente increíble en el cual os vais a forrar Porque vais a conseguir un montón de pavos totalmente gratis Y no solo eso chicos, sino que simplemente en este vídeo es básicamente muy fácil La forma en la cual os voy a explicar cómo conseguir pavos Y también muy, pero que muy rápida Así que antes de comenzar con todo esto importantísimo, mira este vídeo hasta el final para hacer bien el truco a continuación Y también súper importante, deja tu buen like en este vídeo, suscríbete y activa la campanita Porque gracias a eso me está motivando todos los días a seguir subiendo vídeos a este canal Pero antes de continuar, voy a estar regalando pavos y el nuevo pase de batalla de forma gratuita A todo el mundo que deje su like, se suscriba y active la campanita Además es importante que comentéis muchas veces vuestra idea de Fortnite por los comentarios Y que utilicéis el código Darkrai en vuestra tienda Voy a estar dando estos premios tanto por mi Instagram como por mi Twitter Tenéis el link en la descripción Y bueno gente, continuando con este pedazo de truco Recuerda que este pedazo de truco que os traigo hoy en el canal no es baneable El cual podéis hacerlo sin miedo porque no os van a banear Ya que yo en mi caso voy a hacerlo en mi cuenta con más de 500 skins Y vais a ver cómo no me pasa absolutamente nada Y también pues de que este truco funciona en todas y cada una de las plataformas Tanto para PS4, para PC, para Xbox, Nintendo Switch, móvil, etc. Así que chicos, podéis hacerlo tranquilamente porque no es baneable Y aparte funciona en cualquier sitio Hasta literalmente en iPhone, en móvil, en Play 5, en todos lados Así que gente, ahora sí que sí, no me enrollo mucho más Y vamos directamente con este pedazo de truco De cómo conseguir cualquier, o mejor dicho, un montón de pavos O cualquier oferta de pavos totalmente gratis Y bueno gente, ya estamos aquí en el lobby de Fortnite Perfecto Y nos iremos arriba, a la derecha, a los pavitos Muy bien gente Y aquí atentos porque voy a explicar una cosita muy breve, muy importante Y es que básicamente podéis hacer el truco con cualquier oferta de pavos Porque funcionan todas Pero hay un porcentaje de que falle y un porcentaje de que funcione Porque por ejemplo, si hacemos el truco con la oferta de 1000 pavos Tendremos un 50% de que funcione y un 50% de que falle Si hacemos el truco con la oferta de 2800 pavos Tendremos un 40% de que funcione y un 60% de que falle Si hacemos el truco con la oferta de 5000 pavos Tendremos un 25% de que funcione y un 85% de que falle Y si hacemos el truco con la oferta de 13500 pavos Tendremos un 8% de que funcione y un 92% de que falle Ya cada uno gente que haga el truco con la oferta que más le guste de todas Yo en mi caso voy a hacerlo con 1000 pavos Pero si queréis hacer el truco con cualquier otra oferta Pues simplemente repetís el proceso que hago yo con 1000 pavos Con la oferta que más os guste de toda la tienda Así que chicos, para comenzar con el primer paso del truco Que es muy, muy sencillo Nos haremos arriba a la derecha a pavos Perfecto Y aquí pues simplemente tenemos que entrar y salir de 1000 pavos Un total de 5 veces Así que por aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Y ya estaría el primer paso más que listo Para continuar chicos con el segundo paso de este pedazo de truco También es súper, súper, súper sencillo Simplemente nos iremos a pavos de nuevo por aquí chicos Y básicamente entramos aquí Le damos a comprar Y nos salimos así dos veces Así que por aquí más que listo el segundo paso Ahora sí chicos Para el tercer paso también que es muy, muy, muy fácil Pero importante Y escúchame bien que si no hacéis bien este paso Es que si no hacéis bien este paso El truco va a fallar y no os va a funcionar Así que gente Nos iremos por aquí a tienda Perfecto Y aquí le damos a donde pone Apoya a un creador Aquí gente Quitamos cualquier código que tengáis puesto Y ponéis todo el mundo el código Reclamar Le damos por aquí a aceptar Le damos por aquí chicos A cerrar Y ya estaría Vale gente Este es el tercer paso Colocar este código Si no lo colocáis Pues básicamente el truco va a fallar No os va a funcionar Y pues básicamente Pues no vais a conseguir pavos gratis Así que gente Coloquéis este código por aquí Le damos por aquí a aceptar Vale Por aquí cerramos este apartado Y con que pongan aquí a reclamar Ya estaría funcionando Para el cuarto paso El truco también es súper, súper, súper sencillo Básicamente entramos Y salimos de mil pavos Un total de tres veces Así que por aquí Uno, dos y tres Y ya estaría el cuarto paso Más que listo Y bueno chicos Llegamos al quinto Y último paso del truco El paso final Para acabar con este magnífico truco Y conseguir pavos totalmente gratis Así que importantísimo Antes de continuar Deja tu buen like Suscríbete Y activa la campanita Porque gracias a mi Estás consiguiendo pavos totalmente gratis Pero bueno Ahora sí que sí No me enrollo mucho más Vamos con este quinto Y último paso Paso súper, súper, súper sencillo Y muy, muy fácil de hacer Así que vamos a por él Claro que sí Nos dirigiremos arriba A la derecha A nuestro cono de perfil Perfecto chicos Aquí estamos Muy bien Y bajaremos hacia abajo El todo a la derecha A las tres rayitas Muy bien Aquí chicos En el apartado de menú Entramos donde pone Informar Que es la selección Que nos aparece de todas Perfecto Y aquí entramos donde pone Informar de un error Jugador o isla Muy bien Aquí chicos Pondrá motivo Por el que te ha puesto En contacto Habrán distintos informes En el cual entramos Donde pone Informar de un error Que es la segunda opción Que nos aparece de todas Muy bien chicos Y aquí chicos Pues básicamente Bajamos hacia abajo De todos mis cracks Y entramos en la opción Que pone otro Perfecto Le damos chicos A la opción que pone Volver a sacar captura de pantalla Y ponemos básicamente El cursor así No tocamos nada Vale gente Le damos chicos Este botón Y dejamos así tal cual Vale gente Perfecto Ahora sí Por aquí le vamos a continuar Le damos a aceptar Y cuando ponga gracias Cerramos el informe Para que se envíe correctamente Así por aquí en mi informe Gracias Lo cerramos Y ya sería chicos El truco más que completado Pero bueno Aún no se vayan del vídeo Porque mucha gente Se está preguntando Oye bro Cuando llegan mis pavos Que está pasando No me llegaron Chicos tengan paciencia Porque vuestros pavos Van a tardar En llegar a vuestra cuenta De Fortnite Entre un mínimo de una hora Hasta un máximo De doce horas Si haces el truco ya Antes de que Epic Games Lo parche Porque sí chicos Lamentablemente Epic Games Parchea esos trucos Muy poco Muy deprisa Y es que escuchadme bien Porque una vez Que yo publique Este vídeo En mi canal Tenéis un máximo De doce horas Para hacer el truco Antes de que Epic Games Lo parche De hecho Si estáis viendo el vídeo Después de doce horas Después de un día Después de dos Después de una semana Lo más probable Es que Epic Games Ya haya parcheado Ese truco Y ya no se puedan conseguir Pavos totalmente gratis Y es que por eso chicos Siempre recomiendo Que dejéis un buen like En estos tipos de vídeos Que os suscribéis Y activan Y básicamente Importantísimo Activéis esa campanita Al suscribiros Para que os notifique De cualquier vídeo Como este De como conseguir pavos Y puedas hacer el truco Rápidamente Antes de que Epic Games Lo parche Y conseguir mucha recompensa Ya sean pavos El pase de la talla Esquince la tienda Y mucho más Así que chicos Hasta aquí Yo me despido Espero que todo el mundo Gente consiga sus pavos Totalmente gratis Que os de tiempo Hacer el truco Claro que sí Compartid este vídeo Con vuestro perro Con vuestro primo Con vuestro abuelo Con vuestro hermanito Compartidlo con todos Los que queráis Ya sabéis gente Que podéis seguir Invitando Instagram Como en Twitter Link en descripción Para seguirme en Instagram Y en Twitter Que hago sorteos Hay diarios De pavos Skins Y mucho más Y comentad Muchas veces Vuestros videos de Fortnite Por los comentarios Porque cuanto más Lo comentéis Pues mejor Para conseguir también Muchos recompensas Porque por los comentarios Chicos Estoy regalando pavos Todos los días A todos ustedes Así que gente Ya sabéis Todo mundo Gente compartiendo este vídeo Dejando un buen like Comentando Por los comentarios Siguiendo en Instagram Y en Twitter Para participar En todos mis sorteos Y mucho más Así que gente Hasta aquí me despido Un besazo Un saludo Y nos vemos mañana O después En un nuevo vídeo Obvio Por aquí por el canal Chau 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 chau